Determinaremos el conjunto F por extensión. F está formado por los X que pertenecen a los enteros, tal que X al cuadrado mayor a 0 y X al cuadrado menor a 20. ¿Quiénes son los enteros? Los enteros son los números que no tienen decimales, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. También para acá, para los negativos, que podría ser también menos 4, menos 5, menos 6, etc. Lo que haremos será desarrollar toda esta expresión y luego seleccionar solamente los X que pertenezcan a los enteros. Así que, desarrollamos esto. Colocamos acá el X al cuadrado mayor a 0 y este es el símbolo de Y que significa intersección. X al cuadrado menor a 20. Desarrollaremos cada uno. Para hallar el conjunto solución de X al cuadrado mayor a 0 intersectado con X al cuadrado menor a 20, hallaremos el conjunto solución de cada uno y al final lo intersectaremos. Se tiene X al cuadrado mayor a 0. Para desarrollar esta expresión, recordemos la propiedad en la cual X al cuadrado es igual a valor absoluto de X elevado al cuadrado. Así que, baja el mayor a 0. Ahora, este 2 recién puede ir al otro lado como raíz cuadrada. De esta forma, mayor que raíz cuadrada de 0, porque el exponente 2 pasa al otro lado como raíz. Así, valor absoluto de X es mayor que raíz cuadrada de 0 que es 0. Ahora, utilizamos esta propiedad. Valor absoluto de A mayor a B, si solo sí, se cumple todo esto. X es como si fuera A y el B como si fuera 0. Así que, colocamos acá. A mayor que B, o sea, X mayor a 0. X mayor a 0. O A menor que menos B, o sea, X menor que menos 0. O sea, el mismo 0. Esto tiene varias formas de representarse. Por ejemplo, X mayor a 0 se puede representar como, como dice acá, mayor a 0. O sea, de 0 a mayor, o sea, de 0 a más infinito. O, esta O significa unión. Así que, unión X menor a 0. O sea, de menos infinito hasta el 0 abierto, porque es menor estricto. Si fuese menor o igual, hubiéramos puesto corchete acá de cerrado. ¿De acuerdo? Bien. Esta es una forma de representar. La otra forma es, fíjense que acá se toma todos los números excepto el 0. Así que, también lo podemos representar como todos los reales excepto el 0. ¿De acuerdo? Así que, este sería el conjunto solución de esta inequación. Aquí se tiene una inequación cuadrática. Para desarrollarlo, hay varios métodos. Uno de ellos es recordar la propiedad en la cual X al cuadrado es igual al valor absoluto de X elevado al cuadrado. Y acá baja el menor a 20. Ahora, este 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Así, valor absoluto de X es menor que raíz cuadrada de 20. Listo. Antes, cuando no estaba con valor absoluto, el 2 todavía no podía pasar como raíz cuadrada, porque esto es una inequación. ¿De acuerdo? En las ecuaciones sí se podía pasar, pero en las inequaciones, no. Hay que hacer que aparezca este término primero. Ahora, aplicamos la propiedad de valor absoluto. El cual dice, valor absoluto de A menor a B, si solo sí. El de afuera, o sea el B, mayor a 0 y se cumple que menos B menor a A menor a B. En nuestro caso, X es como si fuera A y esta raíz de 20 como si fuera B. Así que vamos a reemplazar en toda esta expresión. ¿Y cómo quedaría? Primero, el B que es raíz de 20, colocamos mayor a 0, de esta forma. Ahora viene el símbolo I, abrimos paréntesis, menos B, el B es raíz de 20, colocamos acá raíz de 20 menor que A. ¿A quién es? A es el X y este es menor que B. B es la raíz de 20. Listo. Como raíz de 20, obviamente es mayor a 0, a esto ya no le hacemos caso. Y solamente nos quedamos con lo que está dentro del paréntesis. Que dice que X es mayor que menos raíz de 20 y menor que raíz de 20. En forma de intervalo, ¿cómo sería? Como dice mayor, se coloca el símbolo abierto. Desde menos raíz de 20, ¿hasta dónde? Acá dice menor que raíz de 20, así que colocamos acá raíz de 20. Símbolo abierto, porque acá dice menor estricto. Si hubiera dicho que era menor igual, hubiéramos puesto un corchete, ¿de acuerdo? Ese es en otro caso. De esta forma, este sería el conjunto solución de esta inequación. Donde también se le suele representar así, X pertenece a este intervalo. Ahora que ya hemos hallado el conjunto solución de ambas inequaciones, ahora nos falta intersectar. Este símbolo significa intersección, la I de intersección. Para ello vamos a graficar en esta recta numérica. Este primer conjunto solución lo graficaremos arriba y este otro abajo, para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Este va de 0 a más infinito, acá va a estar el 0. De 0 hasta el más infinito. Como el 0 no se toma, se deja acá esta bolita sin pintar el relleno, que significa que es abierto. También dice de menos infinito hasta 0, o sea, viene de por acá. De menos infinito hasta el 0. También abierto. No se toma el valor 0. Listo. Ahora dibujamos este otro intervalo en la parte de abajo. Menos raíz de 20 hasta raíz de 20. Acá está el 0, así que por acá deben estar los negativos. Acá que esté el menos raíz de 20. Y por acá el raíz de 20. Listo. Ahora abierto desde menos raíz de 20 hasta esta raíz de 20. Abierto y abierto. La bolita sin pintar el relleno representa que es abierto. Ahora intersectamos todo lo de arriba con todo lo de abajo. La intersección, o sea, lo que tienen en común. Todo esto tienen en común. Hasta ahí. Porque acá debajo se toma el 0. En cambio arriba no se toma el 0. Pero por acá sí. Hasta llegar acá. Ya hemos pintado la intersección. ¿Y cómo colocaríamos la respuesta? De donde comenzamos a pintar es desde el menos raíz de 20. O sea, abierto, porque acá decía abierto. Menos raíz cuadrada de 20. Hasta llegar al 0. El 0 abierto. No tomamos el 0 y continuamos. Ahora pintamos desde el 0 hasta el raíz de 20. Listo. Este sería el conjunto solución de x al cuadrado mayor a 0. Intersectado con x al cuadrado menor a 20. Se le suele colocar también x que pertenece a este intervalo. Pero nosotros solo necesitamos los x que pertenezcan a los enteros. Nada más. A ver. Para ello. Aproximadamente ¿cuánto es raíz de 20? Es 4.47 en decimales. Baja el menos hasta el 0. Luego unión desde el 0 hasta la raíz de 20 que ya sabemos que es aproximadamente 4.47. Ahora ¿cuáles son los enteros que están contenidos en este intervalo? O en este intervalo. Primero se encuentra el menos 4 mismo porque el menos 4 es menor que 0 y mayor que menos 4.47. El menos 3 también está. El menos 2. El menos 1. El 0 no. Porque acá dice que no se toma el 0. O sea unión. O sea seguimos colocando acá. De 0 a 447 pero con signo abierto. O sea mayor a 0. El 1 está presente. El 2 también. El 3 también. Hasta el número 4. Porque 4 es menor que 4.47. 5 ya no está presente en este intervalo. En este cuadrado o en este rectángulo vamos a colocar el conjunto F por extensión que sería ya la respuesta definitiva. X pertenece a los enteros que están en este conjunto solución y ya los tenemos acá. El menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el número 1, el 2, el 3 y el número 4. Este sería la representación para el conjunto F por extensión. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. ¡Suscríbete al canal!